Dulce agua salada Sabe dulce observar el agua salada desde la arena de la playa Siento que me puedes abrazar Siento que me puedes abrazar Si quieres más puedo ofrecer veneno y besos para comer Para cortar cuchillo y mar Lamer la herida y después bailar Solo quiero vernos detrás de las olas Ver como la luna es la que se ahoga Solo quiero vernos y apretar la soga La que te hace libre y borra la persona La que te hace libre y borra la persona La que te hace libre y borra la persona La que te hace libre y borra la persona La que te hace libre y borra la persona Más información sana Gracias.